A Jesús no le importa nuestro pasado, sino el presente. Jesús no pide a nadie antecedentes penales. Importa el hoy. Encontramos hoy a Jesús y a Pedro. Pedro apóstol que lo había negado tres veces en los momentos de la pasión. Lo negó por miedo y el gallo le cantó. Fue el aviso. Hoy encontramos a Jesús que le pregunta a Pedro tres veces si lo quiere, si lo ama. La última vez, Pedro se sintió muy triste y respondió, tú, Señor, sabes que te amo, que te quiero. Eso es lo que Pedro responde. Y las tres veces, Jesús le confirmó a Pedro su misión. Apacienta mis corderos. Apacienta mis ovejas. Lo confirma en la misión. Así también el Señor en las misiones que nos da en la vida y ante nuestras traiciones y negaciones, nos sigue confirmando porque nos sigue amando y tiene confianza en nosotros. Lo importante es que respondamos a la confianza que Jesucristo nos tiene.